Yo no jugándola toda la noche por la calle aborrecido Voy a buscarle el rito más escondido Y el que me diga donde el diablo te ha metido No parezco una gargola Yo no jugándola toda la noche por la calle aborrecido Voy a buscarle el rito más escondido Y el que me diga donde el diablo te ha metido No parezco una gargola Yo te mezclo una narcopita, se está brava, chula Y entre las sombras de los noches Yo también me alumnado Y ella le como tú que me veas en los calles Mato amiga marina para formar la tumba Yo soy un perro más alto y bella Quiero dos títulos me apoyando Voy a hablar los malatones para probar el encarceo Si me pagué la luz aquí contando el pitoleo Y como gargola de perrío Estoy buscándola toda la noche por la calle aborrecido Voy a buscarle el rito más escondido Que alguien me diga donde pierdo te has metido Que parezca una gárgola Yo no he buscado la toda la noche por la calle aborrecido Voy a buscar en el grupo más escondido Que alguien me diga donde pierdo te has metido Que parezca una gárgola Soy una gárgola Y con cazando gato sueltas que van las dos Se han bajitas a la fracarrilla colorada No quiero rebuleos a la hora de yaquear Yo no voy a cazar, mújate pa' acá Eres en el gato ya con sueltos que te va a sumar Y si te luces en la noche te voy a cazar De que nos vamos pa' la noche dos copas de champán Siente mi gárgola, nena Yo no he buscándola toda la noche por la calle aborrecido Pa' acá, mújate pa' acá Yo no he buscándola toda la noche pa' la calle aborrecido Pa' acá, mújate pa' acá Vamos gárgola, dale, dito, vamos al picoleo Como gárgola, yo te perreo, sándiqueo Soy una gárgola, vamos ya le ponemos como cuento Como gárgola, dale, dale, toma, toma Vamos gárgola, dale, dito, vamos al picoleo Como gárgola, yo te perreo, sándiqueo Soy una gárgola, vamos ya le ponemos como cuento Como gárgola, dale, dale, toma Yo no he buscándola toda la noche por la calle aborrecido Voy a buscarle en el rujo más escondido Que alguien me diga donde el diablo te han metido Yo parezco una gárgola, yo no he buscándola Toda la noche pa' la calle aborrecido Voy a buscarle en el rujo más escondido Que alguien me diga donde el diablo te han metido Yo parezco una gárgola Yo alejando Con mi un señor Yo te engaño No me engaño Si te lo en el No me engaño Me engaño Gracias.